Música Compartamos las portadas de los diarios de circulación nacional, algunos también internacionales. Veamos la portada del periódico El Caribe que en el día de hoy, 4 de febrero, nos entrega las siguientes notas como titulares en su primera. Dice que quejas contra médicos que cobran extra por servicios. Los pacientes asegurados muchas veces son hasta extorsionados con la obligación de pagar en efectivo dinero adicional a lo que cobra la clínica. Dice también en foto de portada, ahí vemos un puente que colapsó. Colapso de puente afecta a comunidades. El derrumbe del puente en la carretera que une a la comunidad Monte de las Aguas con Moca, que es una vía alterna hacia el aeropuerto Cibao, está provocando dificultades para el desplazamiento, al punto de que dos personas resultaron heridas al caerse en su intento de pasar sobre una estrecha viga que le quedó. Piden a Obras Públicas que ordene su reparación. Ahí también en Monte de las Aguas, este fin de semana, encontraron uno de los cuerpos de un oficial de la Policía Nacional. Estado ahorra recursos con el sistema de cuenta única. El tesorero nacional dijo que 54 instituciones sean adecuadas a la norma. Bien, pero faltan. Esa cuenta única es el cuento de nunca acabar. Y algo definitivamente necesario. Revelan irregularidades con fondos de la ARLSS. Recursos de la Administración de Riesgos Laborales eran traspasados en una cuenta en violación a la ley 340-06. Eso de la aseguradora anda manga por hombro, don Yus. Crisis del PRD se enfoca en el periodo de Vargas. La gestión de las autoridades actuales termina en julio, pero alegan que deben quedarse por ocho meses más. Y yo creo que ese es un pleito que Miguel Vargas va a perder en el Tribunal Superior Electoral. Porque se estaban pronunciando este pasado fin de semana precisamente diciendo que este periodo termina en julio del 2013. Si se pone a inventar mucho yo creo que le van a doblar el pulso. Bueno. Y hay otras notas en la portada del periódico El Caribe del día de hoy. Pasemos a ver que nos comparte el Listín Diario. El matutino centenario de la República Dominicana está compartiendo importantes notas en su portada de este día. La edición del Listín Diario trae las siguientes informaciones. Dice, a la cárcel los padres y la viuda de Gilbert. El pasado fin de semana vimos interesantísimos reportajes como las autoridades de común acuerdo, el Ministerio Público y la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, se pusieron en lo que debían estar haciendo todos los días, una labor conjunta para tratar de frenar el tráfico y consumo de drogas. Entonces, matan a un coronel del Ejército Nacional y a teniente de la policía. Eso debe investigarse. Debe investigarse porque en Moca hay una delincuencia que ha sido señalada como prohijada por algunas autoridades. Eso debe investigarse. En dos días, Danilo ha otorgado 800 millones, se refiere a la producción del país. Aumentan los casos de cáncer en la República Dominicana en el mundo. Solo en el Instituto Oncológico trataron 2.500 casos el año pasado. Un mal que debe ser puesto en atención por las autoridades y por todos y cada uno. Los bomberos ganan apenas entre 1.000 y 2.500 pesos al mes. Y si tiene que soportar un jefe que es un policía necio, peor, como en el cuartel de bomberos de Santiago. En el transporte no hay regla que valga. Coloca algunas fotografías señalando violaciones, infracciones a la ley de tránsito que se verifican a diario en nuestras calles, en todo el país. El líder en el Senado sale en defensa de Bob Menéndez. Entonces, ese caso pica y se extiende y va a salpicar a mucha gente en la República Dominicana. El líder del Senado, Harry Reid, líder del Partido Demócrata, dijo que él estaba seguro que las investigaciones iban a absolver de cualquier culpa a Bob Menéndez. Entonces, está dando a pie precisamente a que las investigaciones sí se están realizando. Que era hasta este momento lo que el FBI no ha confirmado, pero tampoco lo ha negado. Como no ha confirmado ni negado los correos electrónicos del agente a cargo de la investigación, Regino Chávez, por la supuesta vinculación a prostitutas en la República Dominicana, tanto de él como del doctor Salomón Melgen. Y que no hagan cuentos, el allanamiento se realizó y duró casi dos días. Claro, pero las imágenes están ahí. La nota que originalmente apareció en este programa, página 3, y que tú ampliaste en el programa de Nuria el pasado sábado, es muy claro, muy esclarecedor. El problema es que ha desatado una caja de fogaraté aquí en la República Dominicana, y hay muchísima gente rascándose. El fogaraté le ha llegado a mucha gente, pero faltan otras, evidentemente. Eso no está en la portada del listín, eso es de nuestra factura. Vimos parte de lo que trae el listín diario en su portada. Veamos qué nos trae el periódico de circulación gratuita El Día, que nos entrega las siguientes notas en su portada de hoy lunes, 4 de febrero. Asimismo, estamos en Carnaval Don Yuzzi ya. Nos dice el periódico El Día que Juan Luis Íntimo, el popular artista, realizó un concierto en el Hotel Hard Rock de Punta Cana para 3,000 personas. Un teniente también murió de dos disparos en la misma ciudad, coronel muerto en moca de 15 balazos. Desconocidos encapuchados lo interceptaron en dos vehículos y lo abatieron a tiros. Hirieron a una sargento que lo acompañaba. El teniente coronel que murió de los 15 balazos estaba acompañado por esa sargento de aquí de Santiago, apostada según reportes a la DNCD. Y el teniente que también murió en esa ciudad, los dos balazos, una en la mano izquierda y otra en la cabeza. Ejecución. Esa es lo que luce. Y ambos en el mismo día. Miguel Vargas Maldonado, convención de PRD en febrero. El presidente de la organización afirma que para esa fecha podrían estar dadas las condiciones para la renovación de sus autoridades. Miguel Estajodón. Él está actuando como un despoto. Él mismo diciendo que él se va a ascender el periodo sin acudir a las instancias reglamentarias. No sé qué estará pensando y si el Tribunal Superior Electoral se lo va a permitir. Alimentos sin registro de sanidad, mi viceministro de salud ambiental revela que de unos 3 mil productos alimentarios que hay en el país, solo 30 mil tienen registro sanitario. O sea, de 300 mil, solo 30 mil. ¿El 10%? El 10%. Bueno, así andan las cosas. Dice también en otra nota de portada, senador de Estados Unidos, vecinos dicen desconocen Menéndez. No sé a qué se referirán los vecinos, los vecinos de las personas acá en el país. ¿Pero él no vive aquí? No, supongo que estarían hablando de las visitas. No me da mucho. Habrá que leer la nota un poquito más de fondo. En detalle. Exacto. Las usuales visitas sorpresa. El presidente Danilo Medina realizó ayer una de sus acostumbradas visitas sorpresas. Esta vez estuvo en Azoa, donde fue sorprendido con múltiples pedidos de asistencia. El presidente Danilo Medina dispuso ayer financiamiento por 17,2 millones de pesos a parceleros de distintas comunidades de esta provincia. Encontrará estas y otras notas en el periódico El Día, en el día de hoy. Veamos qué comparte con nosotros el matutino tabloide El Nuevo Diario. El matutino de la Avenida Francia, en el sector Don Bosco de la capital, está compartiendo importantes notas en su portada. Dice, cuidan nutrientes indispensables y a bajo precio. Carajo, Monchi sí se mueve. Comedores económicos distribuyen 2.3 millones de raciones cada mes. El administrador general de los comedores económicos del Estado, Ramón María Monchi Rodríguez, informó que esa entidad, que forma parte del Gabinete Social del Gobierno, distribuye 2.3 millones de raciones alimenticias cada mes. 200 mil más que el año pasado. Que se esfuerzan para que los alimentos que reciben contengan los nutrientes indispensables para alcanzar una alimentación sana y sin contratiempos, y que para lograr ese objetivo trabajen en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la Oficina Panamericana de la Salud OPS. Una visita que realizó Monchi Rodríguez a las instalaciones del nuevo diario. Sector de Hipólito Mejía aceptaría convención del PRD en febrero. Mandan a prisión pariente supuesto microtraficante Gilbert en la capital. En la Dirección Nacional de Control de Drogas a presa en Guajimía, nueve presuntos integrantes de la banda que dirigía Gilbert, son notas conexas. Miguel Vargas dice, es difícil dialogar con Hipólito Mejía. Y más, si él dijo que no quería hablar. Claro que es difícil. El presidente Medina otorga financiamientos por 17 millones a productores de plátanos de asua. Entidades explican cambios dañinos a la ley de aviación civil. Bengoa explica las ventajas que ofrecen los bonos subordinados. Bengoa está explicando, pendejada hombre. En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, especialista explica tratamiento. Vincho sale en defensa del senador Menéndez y restos de Lino Oviedo llegan a la morgue de Asunción para su estudio. Se refiere al candidato presidencial paraguayo, Lino Oviedo, quien falleciera en el día de ayer. Entre otras, son estas notas compartidas por el matutino El Nuevo Diario. Más adelante yo le voy a hacer un cuento a usted, para que usted me diga por dónde es que rompe la soga. Tenemos entonces la portada del diario La Prensa de la Ciudad de Nueva York. Viajemos a esa gran urbe a ver qué nos entrega su primera plana hoy día. Dice, cacería, interrogan a 15 para hallar al asesino de Saray. Emotiva misa en Staten Island en su memoria. Saray Sierra, es el nombre de la señorita que ustedes ven en pantalla. Es una fotorreportera de los Estados Unidos de origen latino, que estaba en Istambul, Turquía. Fue asesinada allí. Fue asesinada por un golpe contuso en la cabeza. Pero era, como dije, originalmente latinoamericana, pero vivía en Staten Island. Y ha tocado muy de cerca a esa comunidad. Una pena. También en otra nota de portada dice, a todo galope con una latina. Una policía de la Ciudad de Nueva York, que está encargada del área de la caballería, de la policía de la Ciudad de Nueva York. Nos cuenta su historia. Y finalmente, Alicia Machado haría de Jenny. Aparentemente harán una película sobre Jenny Rivera y Alicia Machado sería la encargada. Cuánto extraño yo a Santiago González aquí, porque a él le gusta. Se hubiera puesto a comentar esa portada. No, le gusta la farándula. Él sabe de eso. De Alicia Machado. Contraer a estas y otras notas en el diario La Prensa de la Ciudad de Nueva York. Pasemos al vecino Haití, donde el matutino Le Matain, la mañana de Haití, está compartiendo algunas notas en su portada del día de hoy. Da cuenta Le Matain, la mañana, de que los empleados del Departamento de Comunicación fueron impedidos de entrar a sus puestos de trabajo la mañana del viernes. 60 empleados del Ministerio de Comunicación fueron impedidos de entrar la mañana del viernes. La decisión es del nuevo titular del Ministerio de Comunicación, Regine Godfrey, quien no explicó la medida, aunque la misma fue fuertemente criticada. Lois-Jean Akluch, simplemente tratando de crear sensación, insiste Pierre Louvain. Louvain, miembro de la mayoría presidencial, criticó las declaraciones de su colega en la Cámara Baja, Akluch Lois-Jean. De hecho, este último denunció el viernes 1 de febrero, un proyecto macabro contra las autoridades del país. En Haití no cesan de una declaración en contra del otro grupo. La realidad es que parece mucho al PRD y al PLD aquí en República Dominicana. Algunos marcos de política del Departamento del Norte no están ocultando su preocupación por los problemas que presentan los avances de todas las celebraciones en la zona, en la segunda ciudad del país. Estos líderes quieren que las cosas fluyan de otra manera, en Capuá. Dice que sienten preocupación. Inauguración de un monumento en el sitio del Palacio de Justicia. El presidente de la Asociación de Abogados de Puerto Príncipe, señor Carlos Hércules, realizó el pasado viernes la inauguración de un monumento en el lugar del Palacio de Justicia de Puerto Príncipe. Este monumento fue erigido en Seulem, de acuerdo al presidente de la Asociación de Abogados de Haití. Entre otras, son notas que comparte el matutino Le Matin, la mañana de Haití para este día. Pasemos ya finalmente al periódico El Nuevo Geralt de la Ciudad de Miami. Veamos que nos entrega en su portada en el día de hoy este importante periódico de habla hispana que está radicado, como dije, en la Ciudad de Miami, pero que tiene diseminación y circulación en toda la geografía nacional de los Estados Unidos. Dice que el líder de la NRA o el NRA, opuesto a revisar antecedentes, ese señor dijo en el Senado norteamericano, en una audiencia, que él no quiere que se realice la investigación de antecedentes o lo que se le conoce en Estados Unidos como background check, un chequeo del background de todos aquellos, aquellas personas que quieran obtener armas de fuego. Usted está oyendo. Dice, Chavismo tiene plan para ahogar medios de comunicación, de información, perdón, tratarán de controlar la prensa y los programas de entretenimiento. Eso dice El Nuevo Geralt, no me lo cree a mí. También en foto de portada, los Ravens vuelan alto, los Ravens de Baltimore vencieron ayer en el Super Tazón o el Super Bowl a los 49 de San Francisco por marcador de 34-31, un partido que se descenificó en New Orleans y que, dicho sea de paso, hubo un apagón de 35 minutos en medio del partido. Usted ve que no nada más aquí que suceden apagones. Hay apagones. Códice ahí. Críticas y apoyo del Tea Party a Rubio por inmigración. El senador se ha sumado de lleno al debate. Marcos Rubio está siendo tanto apoyado por un ala del Tea Party, pero criticado por el otro, por el apoyo que le está brindando al nuevo plan de inmigración que se está proponiendo en el Senado norteamericano. Encontrará estas y otras notas en el periódico El Nuevo Geralt del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!